Recuérdame en una melodía Que hable de amor y también de alegría Llévame en tu corazón, recuérdame mi amor Recuérdame un día Recuérdame cuando caiga la lluvia Y se confunda tu llano con la brisa Deja llorar en tu corazón y escucha una canción Recuérdame un día Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un día Que te rompió el corazón Y en un beso te dejó Una historia sin vida En esta canción Quiero decirte lo mucho que te recuerdo Y lo mucho que te amo mi amor Recuérdame al sonar una guitarra Cuando la luna entre por tu ventana Deja ese día que su luz te ilumine y piensa en mí Cuando aún me amabas Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un día Que te rompió el corazón Y te rompió el corazón Y en un beso te dejó Una historia sin vida Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un día Recordarás que fui un día Y cuando escuches mi canción Y se rompió el corazón Y en un beso te dejó Una historia sin vida Una historia sin vida Gracias por ver el video.